¿Cómo están compañeros y compañeras de Youtube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en The Mad Murder Que significaría El cambio del asesino Por así decirlo Bueno, pues vamos a darle a jugar Y a ver que nos espera este nivel Este nivel de este minijuego ¿Estoy oyendo cuchillazos ahí? ¿Estoy oyendo ahí cuchillazos? Eso sí que es un headshot Madre Esto se llama The Mad Murder Porque debe de haber acción Oh, sí, ah No sé lo que hice Pero tengo 30 pavos Por así decirlo, ¿no? Login award más 30 credits ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala, hala! ¡Hala, chaval! ¡Estoy flipando! ¿Desde cuándo te puedes hacer un doble? A ver, las canciones entiendo Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Te puedes hacer un doble? A ver ¡Ay, ay, ay, pa! ¡Wii! ¡Wii! ¡Tax! Entiendo Game in progress Murder madness A ver ¿Quién es el murder? Harry Murder ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Lo mataron al murder! ¡Lo mataron al murder! Creo que lo han matado, ¿no? Creo yo que lo han matado Digo yo ¿No? Sí, porque acá Acabo de ver El murder Acabo de ver Starting Game ¿Qué, qué, 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 qué? Ah Soy Inocente Como siempre Y mi nombre De ahora Se llama Axel Y soy como Indiana Jones Solo que Con menos espíritu De la aventura ¿No? A ver ¿Quién es el murder? A ver Salto, salto, salto ¡Ay, hijo! ¿Quién es el murder aquí? ¡Ay, que no llego! ¡Me ha traicionado! Esto es imposible ¡Joder, macho! ¡Qué mamá todo de la nada! Mira, este Este es la Esta es la Por decir Como la desgraciada O maldita ¡No, no! ¡Que te va a matar! ¡Chico! ¿Y dónde está el sheriff? Supuestamente ¿Dónde está el sheriff? ¿Y el sheriff? Macho Los está aniquilando Esto no es una Esta no es una mujer Este es ¡Oh, la pistola! ¡Coger la pistola! Que va a ganar La tía A ver, no hay otro tío ¡Venga, Steve! ¡Que te van a matar, Steve! ¡La matada de pobre sheriff! ¡Sheriff! Este es el sheriff del condado ¡Guerrita, tonto! ¿Qué hay que estar? ¡Pero saca tu pistola! ¡Neo! A ver ¡Chico! ¡Sacarte la pistola! ¡Si sos el sheriff! ¡Hijo, que te va a matar! ¿Ves? Te mató por Por esto ¡Madre! ¡Si los ha cargado todo el mundo! ¡Si los ha cargado todo el mundo! Este Eh What? Es que Eh Eh Tío duplicador Eh, bueno Eh Uh ¿Cómo puede decir? Duplícate ahora Ya que está muerto Madre Soy inocente otra vez Y mi nombre es Cliff Yo con estos tíos no me meto, eh A ver El macho me ha asustado, eh No, yo no sigo a este tío Pero no me quiero quedar Eh ¡He oído cuchillazos! No me quiero dar Pero para una piel perfecta Venga siempre con la protección de tu puedas Oh De ninguna de mi Enero O tres Este pues no entraza Él Viva Ander Cada día empieza El ritmo Y Que Ay Me mató Estoy con las gafas así tipo retro De los 80 Madre Los va a matar a todos Ross, sobrevive Me mató, ¿a que sí? Billy es un tra... ¿Qué hace el tonto? El adulto encima Es que El sheriff, el sheriff desde el condado Sí sheriff, el sheriff nos va a salvar la vida Nos va a salvar la vida Me trae un disparo Hay un inocente Hay un inocente, solo está el inocente Y el marder El último recurso para curlar el sistema de prisiones es escapar Y para algunos recursos merece la pena Correr el riesgo por consiguiendo la libertad No, tío Lo mató Y los mató No hay una parte que sea el murder Yo o el sheriff O un tío Who want to stress it out Está estresado Uy, no depende Estamos... Está cargando el mapa De poli Y... Salto De la muerte ¡Oipale! Yo soy... Inocente otra vez A voy de marder Windows is crimes Ok, papu No sé ¡Oh, el sheriff! Ha disparado a alguien Sheriff ¿Por qué disparas a alguien inocente? Ahí estamos Clutch Ese es clutch Lo llamaban el clutch Luis Hola, Luis ¿Pero quién? Y me llamo Fran, ¿qué? Joder, macho ¿Quién es el tío que está matando aquí a la gente? ¿Quién es tú? Espacito Espacito Sí Tengo que decir cosas al oído Se trata son mío Los inocentes hemos ganado Sí Oh, vámonos Recibimos 500 puntos Por lo que me dice ahí Oh, sí Vámonos Sí, señor Madre Lo que nos ha costado Y soy nivel cero No, soy nivel cero Oh Sheriff Morder Soy el morder, chicos Soy el morder Soy el morder, chicos Soy el morder, chicos Soy el morder Me llamo Cliff ¿Eh? ¿Pero qué? Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Cómo? El morder Morder Sherman Se han cargado al morder No digo nada ¡Todo el mundo se llama morders! ¡Hala! ¡Hala, chaval! A ver, shop A ver, quiero comprarme un arma Knife Cupcake Shark Quiero este, shark ¡Aaaaaaah! Knife Equipe Cupcake Volvete ¡Oh! Patriots No, no tengo ya Cupcake Vale Este Equipe Equipe Tengo el Cupcake Murdered Man Es ¡Hala, chaval! Eso ha sido todo épico No me No No pensaba que iba a haber un Era morder Y yo diciendo Ah, será esta, ¿no? Ah, que soy Otra vez ¡Ay, no! Nos vamos a poner ahora en primera persona Hola, Sara Hola, Steve Fabio ¡Hola, Fabio! ¡Hemos ganado! ¡Hole! Esto sí que se merece una canción, chicos Eso sí que se merece una canción de estas de las buenas Porque 7 people Survive Están otra vez cargando el mapa Último nivel que vamos a jugar Así que vamos a ver Soy Soy una chica inocente Para secuestrar nuestro vehículo de reparto E intentar atravesar en peligro ¡Ay! Este tío que sí que sabe de música Pi, 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 pi ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pi, pa, ma, ma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Movete! ¡Oh, oh, oh, oh! Contra lando Extorsión Y avencia Desde los patios de recreo A las celdas de exlamiento El juego continúa Los presos siempre encontrarán La manera de engañar al sistema Y los oficiales seguirán intentando Enarar ¿Y el tío dónde está? ¿Tú quién eres? Cuánto tiempo me queda Cuánto tiempo me está quedando Oye, con el tío Acabo de oír Eh, le estoy en las cuchillas Y le estoy en las... Oh, oh, hay un tío ahí Hay un tío Es que los estoy oyendo Por la parte mía A la derecha A la otra La han matado Ella no ha visto Ella estaba saltando Y como la vio el tío Dijo, ah, esta es la tía Esta es la tía Que ha estado buscando Todo el rato Yo digo, ah, vale Muy bien Bueno, pues aquí lo dejo Porque aquí el tío Por más que salte Bueno, hasta aquí lo dejo Espero que os haya gustado el vídeo Así que podéis like Y suscribiros a mi canal Si soy nuevo Así que hasta la próxima Chao Chao